¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más por el canal. Esta vez... Ok, ya. Calma. Esta vez estamos con Pokémon Rowey. Y pues vamos a ver qué tal nos va con Pokémon Rowey. Así que, pues vamos a iniciar una nueva aventura porque la verdad es que mi partida la perdí. Siempre pierdo mis partidas rayos. Vamos a poner esto aquí así. Transición instantánea normal. Vamos a hacerla normal. Vamos a cambiar también los frames por unas nuevecitas que me gusten. Aquí están. Y el resto pues no creo que tenga que cambiarlo. Vale, no le di a Save. Abajo a Save. ¿Igual se guarda? Dime que sí. Sí. Sí, están los dos. ¿Están las nueve? Sí, igual se guarda. Le damos a New Game. No sé si la pantalla estará tapando mucho allí. Espero que no, pero espero que no sea un problema. Porque no sé dónde poner la pantalla. Pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Pasa demasiado rápido el texto así que no necesito que sea instantáneo. La verdad. A ver. Jason. Voy a poner mi nombre real. ¿Por qué? Porque sí. Bien. Vamos a hablar con este tipo. Ay, ¿qué hice? Ah, vale. Vale, vale. Voy a mover un poco la pantalla. Ahí está. Así que, pues bueno. Vamos a ponerlo en Hard. Espero que allá no tapen nada. Porque ya le cambié de opción. Modo Hard. Sí. Vale. Tenemos la mayor dificultad, amigos. Para que no digan. Estaba fácil, pues. Seleccionar dificultad ya. Cambiar modos de juego. No quiero aplicar ningún modo. Vale. Quiero ver qué modos es que hay. Eps perfectos. No. Inversos. Sin Eps. Sin Eps. No, 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 no. Eh, randomizado. No. Random. No, tampoco. Solo batallas dobles. No. Sin evoluciones. No. Eh, no sé qué es esto. Tampoco sé qué es esto. Tampoco sé qué es esto. Vale. Vamos a poner el reloj. Y porque me sale. Elegí al personaje femenino. Bueno, en fin. Bien, pues ahí hemos puesto la obra. Elegimos a nuestro inicial. Sorprendeme. A ver qué Pokémon nos dio. Y nos dio unos ítems. En qué ciudad empezamos. Sorprendeme también. Bien, vamos a ver. Vaya. Pero si no está mal. Vale, uff. Se vieron. Está. Me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve. Ahí viene la Pokédex. ¿Qué? Nos dieron ese Pokémon. Pokémon. Psíquico o olador. Vale. Yo nunca he usado. Nunca en mi vida he jugado con él. He usado este Pokémon. Es que sí es nuevo. Es súper nuevo para mí. Vale. Movimientos de huevo. No son movimientos de huevo. Aquí aprendemos. Tornado. Confusión. Bueno. No podemos ver el nivel. Porque lo estoy topando. Pero no voy a quitarlo. No voy a quitar eso de ahí. Así que bueno. No importa. Vale. Podemos evadir los estados de. Los problemas de estado. Solo hacen daño los ataques. No tiene evoluciones. Grito. Vale. Perfecto. Me gusta que tengan los gritos. Y no todos sean los gritos de ratata. Y ni siquiera aparecen en ningún lugar. Así que pues tuvimos suerte. ¿No? Entonces. Creo. Velocidad. Y ataque especial. Es lo que más tenemos. Tenemos más ataque especial. ¿Qué velocidad? Pero pues bueno. Creo que. Creo que. Aquí. Aparece en números. ¿No? Ah sí. Sí. Tenemos. 103 de. Etaque especial. Y. 97 en velocidad. 6 puntos más. Así que somos atacantes especiales. Pero. A ver. Falta ver. La naturaleza que nos haya tocado. Modesta. Que suerte hemos tenido. Incluso tenemos. Vale. Me gusta. Me gusta como iniciamos. Pero. A ver. Guardar. Opciones. Dexnap. Ya tenemos el Dexnap. El Pokenap. Ya tenemos el Dexnap. Y el Pokenap. Uy. ¿Este qué es? Ah. Vale. Creí que era algo malo. Vale. Dexnap. Bastantes Pokémon amigos. Pero. Este video va a ser como una intro para la serie. Vale. Así que ustedes déjenme en los comentarios. Qué reglas quieren en el Newslog. Vale. Yo ya tengo algunas ahí. Abajo en la descripción. Que voy a dejar. Pero. Este video lo voy a dejar al menos. Una semana. Para ver qué. Retos o qué normas me ponen. Para que sea un poco más complicado. Ya lo tenemos en el modo Hard. Hardcore. Hard. Así que pues. Bueno. Ustedes leerán las normas de la descripción. Y me dirán si pongo más. Y cuáles podría poner. Eh. Para. Joderme más la vida. Así que. Pues. Entonces. Es que. Ya tuvimos bastante suerte con el Pokémon. Que nos tocó. Sí. Tuvimos bastante suerte. Así que pues. Voy a guardar. Voy a guardar. Voy a guardar. Aquí se guarda. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao. Chao.